y bueno, esta es la ayudantía número 10, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy día? En la ayudantía vamos a ver lo que es sistema abierto sabemos que un sistema abierto SAEF es todo lo que entra es igual a todo lo que sale, el volumen de control, la masa dentro de este volumen de control es constante y bueno, hemos visto que existen varios dispositivos como ser turbina tobera, difusor, compresor y demás, la turbina y la válvula la hemos visto en la ayudantía 6, la tobera la hemos visto anoche, el día de hoy vamos a ver lo que es un mezclador un mezclador, perdón y bueno, vamos a ver primeramente las características que tiene un mezclador como principal característica, ¿cuál es lo que hace el mezclador? Es mezclar el fluido y acá tengo claramente la imagen del mezclador este mezclador de acá tiene dos entradas y como pueden ver tiene una salida muy bien las características del mezclador primeramente es que el trabajo es igual a cero todo mezclador su trabajo es igual a cero siempre, todo lo que es mezclador separador y cualquier dispositivo el trabajo es cero ahora, el calor el calor es cero a no ser que el enunciado me diga lo contrario a no ser que me haya enunciado el mezclador pierde un flujo calórico a tanto por tanto o a no ser que me diga el mezclador pierde calor a una temperatura de 20 grados y tantos kilocalorías a no ser que el enunciado me diga lo contrario el calor va a ser igual a cero ahora, en el mezclador es un proceso a presión constante todo lo que es intercambiador de calor mezclador separador este condensador es a presión constante es así como trabaja y bueno ¿Todo esto de acá lo que estás especificando ya está en el formulario ¿no? ¿o está algo de más aquí? sí, sí, está no es un formulario es un resumen de todos los dispositivos se los puse en cada dispositivo la característica que tiene o puede tener así que todo eso ya se encuentra listo, listo gracias ya ahora al aplicar un balance de materia o una ecuación de continuidad en este caso acá como pueden ver tiene dos entradas y tiene una salida ¿cómo sería? sería la sumatoria de flujo másico de entrada es igual a la sumatoria de flujo másico de salida ¿y qué es lo que está entrando acá? está ingresando uno y está ingresando lo que es dos ¿y qué sale? sale lo que es tres entonces ¿cómo sería el balance de masa? sería el flujo másico uno más el flujo másico dos es igual al flujo másico tres y bueno acá podemos ver la nota que todos los intercambiadores de calor es a presión constante no producen trabajo ningún intercambiador de calor produce trabajo ejemplo evaporador condensador separador mezclador recalentador enfriador casi todos son lo mismo como esto acá es calor cero y trabajo cero a no ser que el enunciado me diga lo contrario y bueno con esta pequeña explicación de acá vamos a comenzar a hacer un ejercicio de un mezclador acá está un resumen pero yo les pasé un pdf con más claridad y bueno estas son las fórmulas que vamos a ocupar y comencemos con el problema este es el modelo que vamos a empezar a resolver el día de hoy este modelo fue el segundo parcial del semestre 1-2020 claramente que el inciso B no lo vamos a resolver porque esto es para la segunda ley de la termodinámica todo lo que es entropía eficiencia y demás cosas rendimiento es la segunda ley de la termodinámica entonces lo tengo acá el enunciado ¿qué es lo que yo debo hacer? yo debo leer y tratar de interpretar cada parte del enunciado y bueno a ver empecemos ¿qué dice ese enunciado? me dice primero 3 kilogramos sobre segundo de agua a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 21 grados centígrados ingresa a una cámara mezcladora bueno me está diciendo que va a ingresar primeramente este flujo másico que es agua a esta presión de 2,81 y me está dando aparte lo que es una temperatura y me dice que va a ingresar a la cámara mezcladora perfecto entonces ¿qué puedo hacer? esto acá lo voy a copiar y esto lo puedo hacer depende alguien puede decir esto ingresa por 1 y alguien puede decir esto ingresa por 2 o sea me es indiferente porque no me está especificando claramente así que yo lo voy a hacer que ingresa por 1 este flujo másico voy a hacer que esta presión ingresa igual lo que es por el por el número 1 y aparte va a ingresar lo que es esta temperatura entonces lo voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de acá a ver ya bueno ahí ahora ¿qué más me hice? ingresa la cámara mezcladora también ingresa vapor de agua a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 204 grados centígrados bueno me está diciendo que también va a ingresar un vapor de agua pero a la presión de 2,81 y a temperatura de 204 grados centígrados entonces esto lo pongo de amarillo me está diciendo que va a ingresar por la otra entrada que sería la entrada número 2 a esta presión como se puede ver y a esta temperatura perfecto eso voy a copiar lo voy a poner y lo ponemos en la parte de acá ya eso ingresa por 1 y eso ingresa por 2 ¿qué más me dice? se estima que el mezclador pierde calor hacia el aire y me dice que está a 25 grados a razón de 290 kilocalorías sobre minuto ah bueno ¿qué me está diciendo acá? me está diciendo que este mezclador va a llegar a perder calor claramente dice que el mezclador pierde calor entonces lo que voy a hacer es decir eso voy a poner acá lo que es más o menos algo así este mezclador está perdiendo lo que va a ser calor ahora estoy a copiar y acá voy a poner el calor que pierde que es el calor o si no el flujo calórico sería lo así vamos que el calor que pierde va a ser 960 kilocalorías sobre minuto algo por acá y esto lo voy a poner más por acá eso me está diciendo este enunciado bueno acá es flujo calórico póngale un puntito arriba voy a tratar de buscar el símbolo donde estamos ecuación y busquemos a ver yes acá está el flujo calórico que pierde 290 kilocalorías sobre minuto claramente acá el enunciado me daba que perdía un calor salía acá el calor bueno que más me dice esto por si acaso esa temperatura acá es la temperatura la cual se encuentra acá en el medio ambiente no lo vamos a ocupar todavía porque para ocupar eso debía ser el inciso B para aplicar la tasa de entropía del proceso sería la segunda ley de la termodinámica pero esa parte acá todavía no lo vamos a hacer porque es para el examen final cuando vean segunda ley de la termodinámica así que vamos a hacer el inciso A qué más me dice el enunciado me dice si la mezcla sale de la cámara a 2,81 kilogramos fuerza me está dando de vuelta lo que es la presión así que esto lo voy a poner de color lila y qué más me dice y 60 grados centígrado ah bueno entonces qué me está diciendo me está diciendo que va a salir a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces lo que yo hago es poner esta presión en la presión 3 y sale con esta temperatura que sería esto por el lado de acá más o menos y bueno de esta manera hemos llegado a interpretar ya si quieren ponerlo así este 25 grados de acá pertenece al medio ambiente que sería a lo que pierde eso más o menos así así pero como les dije todavía no lo vamos a ocupar cuando avancemos para el examen final que sea la segunda ley recién vamos a ocupar esa temperatura acá por el momento esa sería la manera como se interpreta esto y qué me está pidiendo como inciso a me está pidiendo como inciso a calcular el flujo másico de vapor entonces cuál flujo másico sería que me está pidiendo si por acá sabemos que ingresa agua y por acá va a ingresar lo que es vapor de agua como dice acá ingresa vapor de agua pongamos esto de color plomo entonces me está pidiendo el flujo másico del estado número 2 y lo que hago acá es voy a copiar esto similar y la manera que me está pidiendo acá sería esto el flujo másico y acá pongo es esto bueno esta es la manera como se debe interpretar me está pidiendo encontrarme el flujo másico que va a ingresar por esta parte de acá y ese es su inciso a sacar una pregunta de cómo hemos llegado a interpretar esto alguna duda que tengan porque esto es lo fundamental si ustedes hacen mal este análisis de acá cómo interpretar cada cosita lo demás va a estar mal así que yo sé que es un poco complicado pero a medida que ustedes van practicando van a dar cuenta que es sumamente fácil es cuestión de saber acomodar y ordenarnos lo demás a partir de acá es netamente mecánico sacar datos de tabla fórmula y fórmula y se acaba el problema pero esto es lo más complicadito se puede decir ¿alguna duda sobre esto? ¿está todo claro? ¿se llegó a entender cómo interpretamos el problema? ya por favor si tienen cualquier pregunta no duden en pararme si alguna parte no entienden díganme Erwin por favor explicado de vuelta porque si ustedes aprenden cómo se hace cada ejercicio como esto cuando ustedes vayan practicando les va a ser mucho más fácil así que si tienen pregunta en cualquier parte me dicen nomás me paran no hay problema y lo vuelvo a explicar una o dos veces hasta que puedan aprender bueno entonces empezamos como ya acá lo especificamos mi estado 1 va a ser a esta presión a esa temperatura y a este flujo másico entonces ¿qué es lo que hago acá? yo acá pongo primeramente que este va a ser el estado número 1 de la entrada y acá pongo la presión número 1 va a ser igual a cuánto va a ingresar a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que acá pongo lo que es 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y acá pongo centímetro cuadrado bueno ¿qué más tengo el estado número 1? del estado número 1 yo tengo lo que es la temperatura ¿no? de 21 grados centígrados así que pongo que la temperatura 1 es 21 grados centígrados temperatura 1 es igual es igual a 21 grados centígrados ¿y qué más tengo el estado número 1? yo tengo acá el flujo másico que ingresa de 3 kilogramos sobre segundo entonces acá lo que hago es poner eso acá voy a acomodar y le pongo el flujo másico número 1 que es de 3 kilogramos sobre segundo bueno con esto tengo casi todo y voy a comenzar lo que siempre hacíamos a definir en qué estado me encuentro pero más que seguro que me encuentro en líquido comprimido porque me dice que es agua pero por si acaso voy a verificar ingreso con la presión ¿y qué voy a sacar? voy a sacar lo que es la temperatura de saturación así que esto lo pongo por acá pongamos por acá y ahora esto pongo entonces de acá lo que voy a hacer es sacar la temperatura de saturación acá pongo la T de saturación y bueno ingreso a tabla de saturación con la presión de 2,81 acá voy a entrar a la tabla busco la presión de 2,81 esa es la tabla 2,41 busco por acá lo que es presión 2,81 como pueden ver acá tengo 2,49 y 2,94 así que podría interpolar pero no me conviene entonces lo que voy a hacer es ir a la tabla 2,42 que se encuentra acá acá tengo lo que es la presión en kilogramos fuerza y la presión en pulgada entonces en la parte de acá voy a buscar 2,81 en la parte de acá como pueden ver ya encontré la presión de 2,81 lo que procedo es a sacar la temperatura de saturación de cuánto va a ser la temperatura de saturación la temperatura de saturación va a ser de 130,7 entonces acá pongo 130,7 grados centígrados y la pregunta es en qué estado me encuentro si la temperatura 1 será que es mayor a la saturación o es menor a la saturación 21 es mayor que 130 o menor como pueden ver 21 es menor entonces yo me encuentro acá el líquido comprimido o líquido super enfriado eso lo hemos visto en la yugantía 1 si la T1 es menor a la saturación es líquido comprimido si la T1 es mayor a la saturación es vapor recalentado en este caso 21 es menor que 130 entonces por lo tanto me encuentro en líquido comprimido o líquido super enfriado depende de cómo lo llaman ahora esto lo coloco en color azul para que se vea mejor y bueno si yo sé que me encuentro en líquido comprimido o super enfriado ¿qué es lo que hago? lo que hago es entrar con la temperatura y voy a sacar las demás variables así que como este caso es un sistema un sistema abierto ¿qué voy a ocupar? como pueden ver en ninguna parte me está hablando acá lo que es área de entrada área de salida velocidad de entrada velocidad de salida entonces no me está pidiendo nada de eso no existe energía cinética así que solamente voy a sacar lo que es entalpía así que esto voy a borrar más o menos y de acá voy a sacar lo que es la entalpía del estado número uno entonces si yo sé que es líquido comprimido ¿qué voy a decir? yo voy a decir lo siguiente que la entalpía del estado número uno va a ser igual ¿a qué? a la entalpía del líquido acá pongo la entalpía del líquido y esto es igual y lo saco de tabla pongamos eso por acá esto lo voy a hacer más por acá y bueno sacamos de tabla entonces ingreso a la tabla con 21 grados centígrados voy a la tabla y voy a ingresar con 21 en la tabla 2.42 tengo acá 38,75 52 no existe 21 21 estaría por acá ¿qué puedo hacer? yo puedo extrapolar pero para no extrapolar voy a buscar la otra tabla voy a ir a tabla 241 y voy a buscar la temperatura de 21 grados centígrados en esta tabla acá como pueden ver voy a buscar en esta columna lo que es 21 acá tengo 10 16 y en la parte acá tengo lo que es la temperatura a 21 grados centígrados de acá voy a sacar lo que es la entalpía del líquido acá tengo el volumen específico acá tengo lo que es la entalpía entonces en la parte acá tengo lo que es entalpía del líquido así que pongamos esto y voy a sacar que tiene un valor de 21,13 entonces acá pongo que es 21.13 las unidades kilocalorías sobre kilogramos y bueno esto lo hago un poco más por acá y por acá pongo 21,13 bueno de esta manera lo que hicimos fue definir el estado número 1 como pueden ver una pregunta en la tabla a ver ¿podés pasarte a la tabla? ya digamos ahí para extrapolar lo único que se hace es digamos tomar de referencia dos valores de temperatura y sí eso o sea es lo mismo es lo mismo solamente de que esta vez digamos la temperatura que quiero ayer está afuera está afuera de los dos valores claro exactamente como el caso acá digamos ¿qué pasa yo en tabla dos cuarenta y dos acá tengo treinta y ocho coma setenta y cinco acá tengo cincuenta y dos ¿dónde queda veintiuno? veintiuno queda por acá afuera ¿no? si yo quería extrapolar yo debería tomar lo que es primeramente este como dato inicial o de referencia uno y este sería el número dos y tomaría la parte acá entalpía uno bueno la parte arriba que sería entalpía uno y acá sería lo que sería entalpía dos digamos y lo que haría afuera extrapolar sacaría este dato de acá por calculadora y acá sacaría más o menos lo que es veintiuno coma tanto extrapolando ¿no? esa es una manera que pueden hacer ¿no? pero ¿para qué extrapolar si puedo buscar en la otra tabla? pero sí este es un camino que pueden hacer extrapolando de acá puede salir lo mismo puede que varíe decimales ¿no? pero bueno eso es lo que es extrapolar es lo mismo que interpolar solamente con datos de afuera nada más y que se encuentre afuera ya ese sería el caso de extrapolar pero en este caso acá no hicimos eso solamente sacamos de tabla hasta que alguna pregunta que tengan todo fácil ¿no? bueno pasemos ahora al estado número 2 esto lo voy a poner por la parte de acá y ahora saquemos el estado número 2 eso voy a copiar y pongámoslo por acá este es el estado número 2 y que tengo el estado número 2 si pueden ver yo tengo lo que es acá una presión y una temperatura ¿no? entonces es similar a esto lo voy a copiar más o menos por acá quizá después la tomo a esto entonces es como esto acá todo esto lo voy a borrar y yo sé que tengo una presión de 2.81 y una temperatura de 204 ¿no? entonces acá pongo la temperatura de 204 acá cambio que es la presión número 2 y acá tengo la temperatura número 12 entonces ¿qué hago ahora? lo que hacíamos siempre voy a definir en qué estado me encuentro y ¿cómo hago eso? voy a ingresar con la presión y sacar la temperatura de saturación ¿no? como pueden ver a la presión de 2.81 de cuánto era la temperatura de saturación la temperatura de saturación era de 130.7 el mismo problema que hace rato entonces esto lo voy a copiar acá y si quieren vamos a poner flechita de acá ingresar con la presión y después saqué lo que era la temperatura de saturación esto por acá y acá le pongo una flecha ya ahora lo que hago es ver en qué estado me encuentro será que la temperatura 2 es mayor que la saturación o es menor en este caso acá la temperatura 2 es mayor a la temperatura de saturación ¿por qué? porque 204 es mayor que 130.7 entonces ¿en qué estado me encuentro? yo me encuentro en vapor recalentado esto lo hemos visto en la yuantía 1 la temperatura es mayor que la saturación es vapor recalentado entonces si yo me encuentro en la tabla como vapor recalentado ¿qué es lo que hago? yo debo ingresar con dos variables lo que hago es ingresar con la presión y aparte voy a ingresar con la temperatura así que esto lo pongo por acá más o menos y de acá lo que hago es sacar esto lo pongo acá una línea y con estas dos variables voy a sacar lo que es la entalpía entonces esto baja hasta acá esto acá sacamos la entalpía de acá ponemos lo siguiente decimos que la entalpía del estado 2 va a ser igual a lo que voy a sacar de tabla entalpía del estado 2 ingreso a la tabla de vapor recalentado entonces si entro a la tabla de acá es la tabla de saturación voy a seguir bajando hasta abajo en la parte de acá esta tabla esa tabla acá es de vapor recalentado ¿con qué debo ingresar? yo debo ingresar con una presión de 2 coma 81 lo pongo esto de color amarillo y aparte yo debo ingresar con una temperatura de 204 grados centígrados entonces busquemos la presión y la temperatura en la parte de acá ya encontré lo que es la temperatura de 204 ahora busquemos lo que es la presión de 2 coma 81 acá tengo 0.35 0.7 1.03 1.41 y tengo acá 2.81 entonces lo que hago es interceptar de esta parte acá se lo voy a alejar debo interceptar estos dos y que voy a sacar lo que es la entalpía de acá así que esto coloquemos de color a celeste y saquémoslo de acá sacamos lo que es la entalpía entonces de acá si ponemos a esta presión la voy a interceptar con la temperatura ¿qué temperatura? la temperatura de 204 entonces de acá saco lo que es la temperatura y los datos que tengo de vapor recalentado va a ser acá primeramente el volumen específico la entalpía y la entropía pero a mí me interesa sacar lo que es la entalpía sería 687 así que voy a copiar acá lo que es la entalpía 687 las unidades kilocalorías sobre kilogramos entonces esto lo copio acá ahora lo coloco de color negro y de esta manera acá hemos definido el estado número 2 ¿alguna preguntas acá sobre el estado 2? ¿está todo claro acá? bueno yo creo que sí así que esto pongamos acá abajo ahora ¿qué me falta hacer? me falta hacer el estado número 3 ¿qué tengo el estado número 3 o el estado de salida? yo tengo lo que es la presión de 2,81 y tengo lo que es la temperatura de salida entonces voy a copiar similar a esto acá a ver esto voy a copiar la vamos a poner acá y pongamos acá lo que es el estado número 3 y ¿qué tengo el estado 3? tengo la presión 3 y aparte tengo lo que es la temperatura del estado número 3 entonces todo esto acá lo voy a borrar y la presión del estado 3 es 2,81 la temperatura del estado 3 es 60 grados centígrados entonces acá coloco lo que es 60 grados centígrados y hago el mismo procedimiento primeramente voy a definir en qué estado me encuentro a esta presión de 2,81 cuál sería la temperatura de saturación como pueden ver la temperatura de saturación era de 130,7 así que eso voy a copiar acá lo pongo acá y bueno debo identificar en qué estado me encuentro si es líquido comprimido o es vapor recalentado la temperatura 1 será que es mayor que la saturación o es menor perdón acá es la acá me equivoqué acá es la presión 3 acá es la temperatura 3 y ahora sí la T1 es mayor o menor ¿cómo sería? menor menor ¿no? cierto menor entonces ¿en qué estado me encuentro acá? yo me encuentro en líquido comprimido o líquido super enfriado y bueno como sé que me encuentro en líquido comprimido ¿qué debo hacer ahora? yo debo ingresar con la temperatura y sacar lo que es la entalpía ¿no? entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ingresar con esta temperatura que se encuentra acá y voy a sacar lo que es la entalpía ¿no? así que esto pongo por acá y ahora colocamos acá si me encuentro en líquido comprimido la entalpía del estado 3 va a ser igual a la entalpía del líquido entonces esto lo voy a copiar lo ponemos acá solo que cambiamos acá que ponemos entalpía 3 ahora ¿de cuánto hace el valor de la entalpía 3? debo ingresar con 60 grados centígrados entonces vuelvo a tabla pero a la tabla de saturación y voy a buscar con 60 grados como pueden ver acá ¿qué tengo? tengo 60,83 está muy próximo a 60 puedo ocupar este o puedo buscar 60 clavado así que vayamos a la otra tabla si voy a tabla 241 voy a buscar que sea 60 grados centígrados y como pueden ver acá tengo 60 clavado claramente está bien si yo ocupo el 60 de acá o también está bien si yo ocupo el 60 coma 83 pero en este caso mejor ocupen lo que es 60 clavado si existen tablas entonces lo que hago ahora es sacar la entalpía del líquido de cuánto va a ser si veo acá la entalpía del líquido va a ser de 59 coma 94 entonces lo que hago es colocar 59 coma 94 acá coloco 59 coma 94 y las unidades kilocalorías ¿no? entonces eso lo coloco por acá y ahora con esto hicimos toda la parte mecánica de sacar de tabla ¿qué es lo que sigue ahora? lo que sigue ahora es netamente ocupar una fórmula ocupar otra fórmula fórmula y fórmulas y así se acaba todo el problema hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda que tengan está todo claro yo creo que sí entonces continuemos ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora primero es aplicar un balance de materia y después un balance de energía que sería la ecuación de la continuidad y después la primera ley de la termodinámica en este caso acá voy a aplicar lo que es un balance de materia entonces voy a ocupar la ecuación de la continuidad esto lo copio lo pongo por acá y ahora yo digo ¿qué es lo que digo? la sumatoria del flujo másico de entrada va a ser igual a la sumatoria del flujo másico de salida entonces esto lo pongo de vuelta por acá y la pregunta que nos hacemos ahora ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? como pueden ver acá en esta cámara mezcladora ingresa lo que es uno ingresa lo que es dos y ¿qué sale? sale tres ¿cómo sería acá el balance de materia? sería de la siguiente manera esto lo copio acá y vamos a empezar a borrar esto es igual a ver y ponemos acá que el flujo másico que va a ingresar por acá primeramente a ver el flujo másico que es el flujo másico uno más el flujo másico dos que está ingresando esto ¿a qué es igual? ¿qué es lo que sale? sale lo que es el número tres entonces esto es igual al flujo másico tres y de esta manera acá ya hicimos nuestro balance de materia bueno ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es aplicar la primera ley de la termodinámica entonces en la parte de acá vamos a ocupar la fórmula la pregunta es ¿qué fórmula debo ocupar? ¿cuál de esas fórmulas acá es correcta para ocupar? ¿será que está bien si ocupo la de acá o la de acá o debo ocuparla acá arriba ¿cuál creen que se debe ocupar? la de arriba exactamente la de arriba ¿por qué la de arriba? porque tiene este una o más entradas o salidas por eso ocupo esta fórmula acá por si acaso hay un video en el cual se explica qué fórmula para qué no es la introducción al sistema abierto lo pueden ver ya lo subí al Classroom y al grupo entonces lo que hago acá es aplicar ocupar lo que es la fórmula que se encuentra acá y voy a ocupar acá bueno aplicando la primera ley esto esto que raro no quiero copiar déjemoslo ya esta es la primera ley de esta fórmula acá voy a empezar a desglosar así que esto lo coloco más todo eso y esto lo acerco ya de esta fórmula acá vamos a empezar que es lo que empezamos a hacer acá primeramente que tengo de característica será que en la en la cámara mezcla ahora existe trabajo o no existe trabajo muy bien correcto no existe trabajo así que vamos a comenzar a eliminar el trabajo del volumen de control o la potencia va a ser igual a cero no existe muy bien pasemos al calor o al flujo calórico será que el enunciado me dice que existe calor o flujo calórico pueden ver acá si tengo acá lo que es el flujo calórico entonces eso si existe y bueno pasemos a lo siguiente será que en algún momento me está hablando que algo de velocidad de área de entrada área de salida en ninguna parte acá me habla de velocidad tampoco de área entonces no existe lo que es energía cinética lo que hago acá es eliminar la energía cinética de salida y la energía cinética de entrada porque ninguna parte me está hablando de velocidad de entrada velocidad de salida ni nada por el estilo ahora energía potencial será que en algún momento acá me está hablando de una altura de entrada una altura de salida o un nivel de referencia como pueden ver en ninguna parte me está hablando de ninguna altura ni nada entonces tampoco existe lo que es energía potencial así que esto lo voy a eliminar y esto también se debe eliminar entonces como quedaría la primera ley quedaría de la siguiente manera esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá por acá queda el flujo calórico y que más va a quedar a ver esto queda por acá es igual a la sumatoria del flujo másico de salida que se encuentra acá multiplicado por la entalpía de salida que sería lo que se encuentra acá que más me queda me queda menos el flujo másico de entrada o la sumatoria del flujo másico de entrada entonces esto copia acá multiplicado por qué por la entalpía de entrada entonces desglosando las fórmulas me quedó esta ecuación de acá ahora qué es lo que hago de esta fórmula acá lo que yo hago de la fórmula acá es continuar desglosando en vez de poner el flujo másico de salida por entalpía de salida que es la salida la salida acá es el estado número 3 entonces voy a continuar esto desglosando esto acá sería de la siguiente manera vamos a borrar y qué me queda me queda el flujo másico del estado número 3 que es la salida esto está multiplicado por la entalpía del estado número 3 esto lo borro por completo y coloquemos entalpía del estado 3 ahora en la parte acá me hice menos la sumatoria del flujo másico de entrada multiplicado por la entalpía de entrada y qué es lo que entra acá lo que entra es igual a 1 y entra igual a 2 cómo sería esto acá sería de la siguiente manera primeramente coloco lo que es un paréntesis y ahora lo que entra es el flujo másico 1 y el flujo másico 2 entonces lo que hago es de esta manera coloco el flujo másico número 1 multiplicado por la entalpía número 1 más el flujo másico 2 que se encuentra acá multiplicado por la entalpía número 2 ya ya tengo esto acá entonces qué es lo que hago ahora lo que hago ahora es reemplazar datos y despejar de esta fórmula de acá qué es lo que tengo yo tengo acá lo que es el flujo calórico así que esto coloquemos de color verde yo lo tengo qué más tengo yo tengo la entalpía número 3 ya qué más tengo tengo la entalpía número 1 perfecto qué más tengo tengo la entalpía número 2 qué debo qué más tengo aparte yo tengo lo que es el flujo másico número 1 entonces el flujo másico número 1 ya lo tengo acá en la parte de datos entonces qué debo hacer ahora yo debo encontrar el flujo másico número 2 pero acá qué tengo acá tengo dos variables tengo el flujo másico 2 que no conozco y aparte tengo el flujo másico 3 que tampoco lo conozco no sé cuánto vale entonces qué es lo que hago ahora lo que yo hago ahora es esto voy a copiar de vuelta acá abajo y en vez de poner el flujo másico 3 qué puedo poner qué es lo que hicimos en el balance de materia dijimos que el flujo másico 1 más el flujo másico 2 que es igual al flujo másico 3 entonces en vez de poner acá el flujo másico 3 yo voy a poner lo que es el flujo másico 1 más el flujo másico 2 así que esto voy a copiar y lo voy a poner en vez del flujo másico 3 hasta acá alguna pregunta que tengan estamos bien está claro eso ya entonces qué hacemos ahora de esta ecuación de acá qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo yo tengo el valor del flujo másico número 1 cierto así que lo pongo esto de color verde qué es lo que debo despejar debo despejar cuánto vale el flujo másico número 2 que se encuentra acá así que esto coloquemos de amarillo y esto coloquemos de acá de vuelta de amarillo yo acá voy a despejar el flujo másico número 2 y con esto se va a acabar el problema ¿por qué? porque lo que me pedí el enunciado era el flujo másico del vapor o sea de lo que está ingresando acá de vapor porque sabemos que ingresa acá lo que es líquido comprimido acá ingresa lo que es vapor recalentado y acá ingresa lo que es líquido bueno sale lo que es líquido comprimido entonces yo debo encontrar el flujo másico 12 ahora ahora lo que hacemos es despejar de acá el flujo másico y saca ahora el problema ¿cómo empiezo a despejar eso? si yo voy a continuar ocupando los datos ¿qué es lo que vengo a hacer? esta entalpía número 3 va a pasar a multiplicar a lo que es este paréntesis de acá entonces elimino esto acá bueno eliminemos todo esto ¿ya? ¿y qué voy a poner? voy a poner primeramente el flujo másico número 1 multiplicado por la entalpía 3 esto va a ser más ¿más qué? más el flujo másico 2 y ahora lo voy a multiplicar ¿por qué? por la entalpía número 3 que se encuentra acá esto voy a copiar y lo pongo entonces ahora ¿qué voy a hacer? este negativo de acá como pueden ver lo voy a meter a todo este paréntesis de acá ¿cómo quedaría esto? quedaría de la siguiente manera acá se elimina bueno eso vamos a comenzar a eliminar todo esto y como sería sería flujo másico 1 por la entalpía número 1 que queda acá esto quedaría menos ¿por qué menos? porque estamos introduciendo este negativo de acá a todo este paréntesis de acá menos el flujo másico 2 por la entalpía número 2 y bueno lo que hago ahora es despejar quitemos eso acá sin color y ahora despejemos de acá lo que es el flujo másico número 2 ¿cómo se ve el despeje acá? ¿cómo creen que se debe despejar? a ver vamos a continuar hay una manera primeramente lo que vamos a hacer es este flujo másico 2 de acá que está con negativo ¿cómo pasaría al otro lado? pasaría con signo positivo ¿cierto? entonces a ver pongámoslo esto acá pasa con positivo muy bien ¿y qué más? este flujo másico por entalpía número 3 como está acá con signo ¿con qué signo está? está con un signo positivo ¿cómo pasaría al otro lado de acá? va a pasar con signo negativo ¿cierto? entonces esto queda por acá y de acá se desapareció lo que es esto de acá y también desaparece lo que es esto de acá claramente lo que hicimos fue despejar nada más no hay nada complicado acá entonces ¿qué es lo que me queda ahora? lo que me queda ahora es lo siguiente este flujo calórico que se encuentra acá con signo positivo ¿cómo pasaría a este lado acá? ¿con signo positivo o negativo? pasaría con signo negativo y de esta manera ya despejé casi todo ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es aplicar el caso de uno factorizar y ¿qué voy a factorizar acá? lo que es el flujo másico 2 y el flujo másico 2 entonces comenzamos a factorizar entonces esto pongo acá paréntesis y acá pongo primeramente lo que es la entalpía número 2 menos ¿menos qué? menos la entalpía número 3 y bueno ya tengo esta parte acá ahora ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá es pasar lo que está multiplicando al otro lado pasaría a lo que es a dividir entonces voy a continuar sigue desglosando y esto ¿cómo me quedaría? todo esto acá va a desaparecer desaparece esto es igual y ahora lo que hago acá es aplicar todo esto y toda esta parte acá se encuentra arriba esto quedaría algo así esto lo voy a cortar y lo voy a poner en la parte de acá ahora esta diferencia que acá que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y bueno de esta manera acá ya pasamos todo así ¿qué es lo que me queda? reemplazar datos y se acabó el problema así que esto coloquemos de color negro y ya estuvo algunas preguntas acá alguna duda que tengan ya creo que no entonces la pregunta acá es la siguiente primeramente ¿en qué tengo acá? ¿qué unidades tengo? tengo lo que es kilocalorías sobre minuto y ¿qué tengo acá el flujo másico? lo tengo en kilogramos sobre segundo entonces ¿qué debo hacer? yo bien puedo llevar este kilogramos sobre segundo a lo que es kilogramos sobre minuto o también puedo llevar este kilocalorías sobre minuto a kilocalorías sobre segundo pero lo que voy a hacer es llevar esto acá a ver entonces esto ponemos acá acá colocamos 900 bueno esto acá vamos a cortar y lo ponemos en la parte de acá y acá sería minuto entonces lo que hago es convertir ocupo un factor de conversión y ¿qué digo? digo que en un minuto ¿cuántos segundos existen? en un minuto existe lo que es 60 segundos y de acá se va a ir lo que son minutos con minutos y ¿qué me queda? me queda lo que es segundo acá se va minuto acá se va lo que es minuto y me queda kilocalorías sobre segundo ¿esto cuánto sale? por favor ¿se lo pueden calcular? 4,83 ya 83 esto es kilocalorías sobre segundo y bueno la pregunta de acá es la siguiente ¿este flujo calórico con qué signo estaría? ¿estaría con positivo o estaría con negativo? ¿qué creen ustedes? si me dice que pierde calor con negativo muy bien con negativo ¿no? porque sería este menos 960 y acá sería menos claramente me dice pierde calor y está perdiendo es como cuando hacíamos sistema cerrado si dice gana calor o se calienta sería positivo entonces lo que hago ahora es reemplazar los datos en la parte de acá lo que hago es voy a copiar y vamos a reemplazar a ver toda esta parte de acá la vamos hasta acá y bueno el flujo másico número 1 ¿de cuánto es el flujo másico número 1? el flujo másico número 1 era de 3 kilogramos sobre segundo entonces esto lo pongo por acá y coloco acá 3 kilogramos sobre c1 lo voy a multiplicar por cuánto por la entalpía número 3 de cuánto es la entalpía número 3 la entalpía número 3 es de 59,94 kilogramos perdón kilocalorías sobre kilogramos así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá muy bien esto es menos y acá voy a poner el flujo másico número 1 de cuánto el flujo másico número 1 es 3 kilocalorías bueno 3 kilogramos sobre segundo entonces lo voy a copiar acá y lo voy a multiplicar por cuánto la entalpía el estado número 1 y de cuánto la entalpía el estado número 1 la entalpía era de 21,13 kilocalorías sobre kilogramos así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora a esto que va va menos de vuelta pongo menos y me dice el flujo calórico del volumen de control este flujo calórico del volumen de control cuánto vale vale menos 4,83 no debo olvidarme el negativo acá así lo voy a copiar todo esto de acá y lo vamos a poner en la parte de acá pero como acá existe un negativo voy a poner lo que es un paréntesis y acá voy a copiar con el signo negativo por si acaso creo que acá acá es kilocalorías no es kilogramos acá es kilocalorías sobre segundo y acá también es kilocalorías no kilogramos entonces ahora lo que hago es acá la entalpía 2 menos la entalpía 3 pongo paréntesis entalpía número 2 de cuánto es la entalpía número 2 es de 687 lo voy a copiar y de cuánto es la entalpía número 3 la entalpía número 3 es de si vamos acá 59,94 así que esto voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá y esto por si acaso es kilocalorías sobre kilogramos de esta manera ahora si quieren ver acá unidades vamos a simplificar que se va a ir primeramente acá se va lo que es kilogramos con que con kilogramos que me queda kilocalorías sobre segundo muy bien pasemos acá acá se va kilogramos con que se va a ir con lo que es kilogramos muy bien que me queda kilocalorías sobre segundo que tengo acá kilocalorías sobre segundo ahora que tengo acá kilocalorías sobre kilogramos entonces que se va de acá de acá se va a ir lo que es kilocalorías y de arriba que se va a ir se va a ir lo que es kilocalorías de acá se va a ir lo que es acá kilocalorías y también se va lo que es acá kilocalorías y que me queda en que unidades me queda en las unidades de kilogramos sobre segundo así que si por favor meten todo eso a su calculadora cuánto le sale si lo pueden calcular por favor me sale 0,193 0,193 alguien puede confirmar por favor ese resultado si igual me sale así kilogramos sobre segundo y de esa manera encontramos lo que es el flujo más y con número 2 lo que me pedía el inciso A alguna pregunta hasta acá alguna duda que tengan está todo claro perfecto entonces con esto acá vamos a concluir lo que es la ayuda lo que es